Y ahora quería pasar a preguntarte, para aquel oyente que no sepa demasiado sobre estos tipos de interés, ¿por qué se producen estos picos históricamente, que esto lo has explicado en algún vídeo de tu canal, de tipos de interés cuando viene una época de crisis? Esto es interesante porque volvemos a lo que hemos hablado antes con respecto a la duración y la convexidad. Ahora, claro, los tipos de interés, y salvando muchísimo las distancias, y sé que si me da algún profesor de economía se va a enfadar un poco, los tipos de interés vienen a ser como el precio del dinero, ¿vale? Para que nos entendamos todos en un lenguaje sencillo después de haber dado tanta caña con la duración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando estamos tratando de determinar cuál es el precio del dinero, cuál es el precio de riesgo, sobre todo, que hay de prestar, pues obviamente tenemos una relación que tener en cuenta. Es decir, ¿tú a quién le vas a prestar más o cuándo vas a prestar de forma más barata? Cuando las cosas van bien, cuando te fías del de enfrente. Cuando tenemos un contexto en contra, cuando hay una crisis del coronavirus, que aún se habla de que en China no sé qué, de que no sé dónde tal, cuando estamos viendo que a lo mejor el crecimiento no está yendo del todo bien, pues bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los tipos de interés suben, porque obviamente las expectativas de crecimiento son menores y el riesgo es mayor. Le vamos a exigir más a aquel que le estamos prestando, porque no me fío. Esto por un lado. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que de forma, dentro de todo este contexto, se ha generado también una especie de bola inflacionaria, la que los bancos centrales, que tienen como objetivo que no haya esa inflación, y se les ha escapado un poco, imagínate que tienes que hacer una cosa y no la haces. Pues imagínate, esos son los bancos centrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se les ha escapado por otra parte la inflación, alguno dirá, bueno, es por variables no sé qué, otras por variables tanto. Bueno, yo creo que los quantitative easings eran necesarios de alguna manera, sobre todo en el tema del COVID, sobre todo en ese contexto, pero recordemos que también las formas no han sido las adecuadas. El dinero no iba a la economía real, el dinero se quedaba en los mercados financieros. Se han llegado a dar cheques de estímulo, es decir, directamente a la gente para que compre, no sé, alguno obviamente, pues sí, habrá ido al supermercado, ¿no? Pero cheques de estímulo que no han ido a la economía real, ¿no? Se han quedado en los mercados y eso pues lo que ha generado es que, oye, pues todo subía, todo subía, todo subía. El mercado cayó una barbaridad, pero es que luego, vamos, la subida no tenía ningún tipo de sentido y se puede apreciar también con respecto a las correlaciones que hay con respecto a la masa monetaria y cualquier mercado global. Totalmente. De hecho, creo que es del 88% desde los años 90, que es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por un lado, tenemos los tipos de interés subidos, vamos a decir, de manera orgánica, que es que se nos ha escapado la inflación, vamos a subir los tipos de interés, vamos a enfriar la economía para que todo cueste más, es decir, para que los préstamos cuesten más, para que los bancos no presten tanto, para que, bueno, haya, entre comillas, una recesión, para que el nivel de precios caiga, que desgraciadamente es un poco el objetivo que está intentando llevar a cabo la Fed. Pasaba el otro día, ¿no? Le dijeron, bueno, los mercados han reaccionado bien y Powell se quedaba con la cara como diciendo, ¿qué tengo que hacer entonces ya para que se pegue todo un castañazo y que todo vaya a regular y que podamos tal? Entonces, eso por una parte. Y luego, como digo, pues eso sería, digamos, lo que yo he denominado orgánico, me acabo de inventar, pero he dicho orgánico, que creo que tiene un sentido desde el punto de vista de la economía va así y es lo natural, es lo que tiene que surgir. Luego, por otra parte, como digo, desde esa, es decir, los tipos de interés van muy ligados al riesgo y a lo que, digamos, a la confianza. Si yo estoy viendo que, el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Yo quiero prestarle a ese fabricante de coches que va a vender 100.000, ahora no va a vender 100.000 y va a vender 30.000, pues lo que voy a hacer es exigirte, te voy a meter una prima de riesgo mayor. Entonces, esos tipos de interés van a ser mayores porque el coste de la deuda va a ser mayor. Entonces, bueno, como digo, ese es un poco los dos grandes motivos o los que yo me fijaría más, que nos lo podemos llevar a un tema súper técnico, súper tal. Bien, podemos estar aquí hablando horas, pero bueno, yo creo que esos dos puntos son los más interesantes o por los que se puede llegar a explicar un gran porcentaje de lo que está ocurriendo ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.